En este film velado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Cender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen visita Esos chicos son como bombas penitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé ¡Gracias! 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 No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor ¡Gracias! La imagen te desviguró. La imagen te desviguró.